Nos encontramos junto a Raúl Mendoza, presidente de la Asociación Esquinense de Bocha, para hablar un poquito sobre esta actividad, este deporte que se lleva a cabo en nuestra ciudad. Sabemos que hace muy pocos días estuvieron compitiendo jugadores de nuestra ciudad y bueno, contanos un poquito sobre esto, cómo está, buen día. Buen día Héctor, buenos días a la gente de Vida TV y de FM Vida. Mira, nosotros tuvimos este fin de semana un campeonato provincial individual de Bocha, donde asistieron jugadores de toda parte de la provincia. Estuvo presente el intendente para dar la inauguración, esto fue el sábado al mediodía, continuó con el campeonato, se desarrolló, no es cierto, hasta las 10 de la noche, donde luego nos trasladamos al salón de excombatientes para realizar una escena show y entrega de reconocimiento a los bochófilos de trayectoria, no es cierto. Al otro día, a las 8 de la mañana, continuó el campeonato, que se desarrolló hasta la entrega del premio, que fue el día domingo también, hasta las 16 horas, 17 horas más o menos aproximadamente. Estuvieron en Cripto 34 competidores, donde se jugó de manera individual, y la final, lo más importante es la final, que la jugó un esquinense, contra Hernán Fernández, el esquinense, contra Santiago Morales Quiña, que es de Corriente Capital, así que un partidazo. Creíamos que Hernán iba a ganar, pero le faltó un poquito, la final era a 12 tanto y perdió 12 a 9. Bueno, eso por un lado, bueno, el día viernes ya ellos, ya llegaron, viste, las delegaciones y donde se enfrentaron, comenzaron los desafíos y bueno, y se enfrentaron entre ellos, vinieron a reconocer cancha y todo. Esto por un lado para comentarte, y otra cosa que quiero comentarte es que, hablando con el presidente de la Federación Correntina, el señor Carlos Molina, le planteamos la inquietud para asistir al argentino, su 18 y su 21. Y conversando y dialogando, llegamos a un acuerdo, ¿no es cierto?, donde esquina va a representar al argentino, los muchachos, va a representar a Corriente en el argentino, que se va a hacer en La Porteña, en Unquillo, Córdoba. Es este 19. Así que estamos muy contentos y estamos trabajando, empezamos desde ahora ya, con el trabajo para recaudar nosotros lo que es fondo, sponsor, remera, equipo, todo lo que tenemos que llevar. ¿Cuántos son los participantes que van a viajar? Los participantes son cuatro que tenemos que llevar, porque se juega en la modalidad pareja, en el sub-18, y en el sub-21 se juega individual común y el individual combinado, se llama. Individual combinado, donde ese se juega, por ejemplo, el jugador arrima las cuatro bochas en una mano y en la próxima mano tiene que tirar las cuatro bochas. Ese sería el combinado. Y con ello tienen que ir también un técnico, dos técnicos irían, y que uno de ellos va a oficiar de delegado. Bueno, ¿cuándo estarían viajando? Ustedes están trabajando, como decía anteriormente, para recaudar fondos, para poder ir ahí y participar de este torneo. Estaríamos viajando 18 aproximadamente. Hoy se va a hacer un selectivo, porque nosotros tenemos la escuela Chanta de Gocha Almita ahí, donde hay varios participantes. Entonces, de esos participantes, de esos jugadores, nosotros tenemos que hacer un selectivo. Hoy comienza el selectivo de clasificatoria. De los cuatro que clasifican son los que van a ir. Así que nombre todavía no te puedo dar, quiénes son los que van a viajar. Raúl. Bueno, eso. Raúl, te decía, bueno, hoy comienza esta selección de jugadores, los cuales van a tener la posibilidad de ser partícipe de este torneo. Sí. Nosotros, a más tardar al lunes, tenemos que mandar los nombres a la Federación Correntina, al señor Molina. Tenemos que informarle, para que él, a su vez, informe a la Confederación Argentina quiénes son las personas que van a ir al Argentino, junto con sus técnicos y delegados. Sí. Eso. Bueno, Raúl, gracias por darme la oportunidad de dialogar. Y bueno, si quedó algo en el tintero. Y seguramente que sí, pero bueno, ustedes van a estar mostrando las imágenes del campeonato que se desarrolló el fin de semana pasado. Un campeonato que estuvo postergado al principio porque el miércoles pasado nos avisaron que había fallecido el presidente de la Confederación Argentina, el señor Liz Mardo, quien estuvo en esquina allá por el 2000, cuando se hizo el argentino en esquina. Así que eso atrasó un poquito el calendario y después, bueno, quedó a criterio de cada federación si continuaban o no con el calendario. Y así podemos nosotros disfrutar este fin de semana que pasó una hermosa maratón bochófila. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.